Sentimos muy, pero muy gozos, gracias por estar con nosotros, la verdad que sentimos un gran bendición en nuestro corazón porque a los hermanos me dijo, vamos a llegar, vamos a llegar, gracias hermanos, que el Señor me lo bendiga a todos al canal 2 de Chivareto San Francisco Alto, bendiciones, producción Chivalán, que el Señor les bendiga, producción Finulo, bendiciones, Franklin Estudio, que el Señor me lo bendiga y también a Mispa Estudio, producción López, a todos los producciones está con nosotros, gracias, gracias por estar con nosotros de veras, lo sentimos en mi corazón, una gran bendición y para los hermanos que están viendo, Dios les bendiga, Dios les bendiga hermanos y hermanas y amigos también, también a los amigos que el Señor les bendiga, está acá en Guatemala, en la Unión Americana en diferentes lugares que el Señor me lo bendiga, lo bendecimos y lo amo en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso los solistas están presentes, los solistas están presentes, gracias hermana Yennefer, está con nosotros bendiciones al Pastor Juan Luzzoi, que el Señor me lo bendiga y a todos los hermanos presentes Heavenly Génnet, gracias monst 7 mil euros para los amigos y que el Señor les bendiga, lo bendiga y a todos los hermanos conocido a todos los integrantes a todos los integrantes los escogidos de Jehová a todos los integrantes sax, trompet a todos los integrantes a todos los integrantes porque Dios porque Dios es bueno hay tantas cosas pero Dios van a ayudar por eso, contento amigos que van a desear de mucha bendición a través de canales y diferentes producciones y colaboración Dios Dios van a reconfesar Dios van a bendecir más y más hermanos a todos los amigos vecinos también y cobrar por segundo centro salinas hoy es tiempo de venir a escuchar pecadores este alabanza vamos a cantar vamos a cantar que se gloria a Dios hermano que alabo señor con todo mi corazón señor señor padre gracias señor Ahora, hoy es tiempo de vener y escuchar pecador Que te llaman Señor, que te llaman Señor, ahora me es tu pecador Que te llaman Señor, que te llaman Señor, ahora me es tu pecador Que glorioso será, cuanto al pena al Señor Al entrar por las puertas de aquella asmación que nos pueda preparar Al entrar por las puertas de aquella asmación que nos pueda preparar Aleluya Señor Al entrar por las puertas de aquella asmación que nos pueda preparar Aleluya Señor Al entrar por las puertas de aquella asmación que nos pueda preparar Aleluya Señor 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 Y en la cruz el clavar serán los pecados de más mil pecadores Y en la cruz el clavar serán los pecados de más mil pecadores Qué glorioso serán cuanto el mega lección Al entrar por las piezas de aquella expansión Que nos pueda preparar Al entrar por las piezas de aquella expansión Que nos pueda preparar Señor, toco lo de cada corazón Jesús Aleluya Gracias Jesús Tú eres precioso Dios Me adoramos Señor Aleluya Aleluya Que te llama el Señor Que te llama el Señor Ahora ven pecador Dios te amo ¿Por qué nos va a Bunlar el Evangelio? ¿Por qué nos van a sufrir? ¿Por qué nos van a sufrir? ¿Por qué nos van a sufrir? Ven todos Señor Cristo para nuestras unidades Que a ustedes van a invitar a ustedes a través de canales van a transmitir no porque somos buenos profesionales, no solo por el amor de mi Cristo Jesús te adoramos te adoramos gracias Jesús gracias Espíritu Santo te doy gracias Señor por tenerme así por la vida que me da te doy gracias Señor cuantos están agradecidos en esta noche gracias Señor me ayudó a t carenci gracias Señor me ayudó a tener una haysa la haysa trabaje te doy gracias Dios te doy gracias te doy gracias gracias tu comentes te doy gracias tu comentes te doy gracias 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 A bendecir Esta tan quieta Con la paciencia Lo, lo, lo Lo más No existe Con la paz No existe No existe Pero Dios es bueno Dicen gloria a Dios por favor Gracias a Dios Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me da Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Mientras vida me da No tengo nada Señor Solamente me dice Como ofrenda Señor Tómala por favor Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me da Te doy gracias Señor Padre Padre Te doy gracias Señor Padre Gracias por tu amor Aleluya Espíritu Amén Espíritu Pagarte no puedo, mi vida sé yo Te adoro Jesús, mientras vida me da No tengo nada Señor, solamente mi ser Como ofrenda Señor, tómala por favor Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Se te gloria Dios Precioso Dios Señor Gracias Cristo Aleluya, aleluya Todo tiene su tiempo Tentaciones Hola Dios 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 Es verdad que sí Dios Grandes obras A los hermanos En diferentes canales Diferentes Cámara Que van a enfocar Joraj Dios Que van a bendecir A través de Canales Internet Que van a bendecir Vidas A los hermanos de Que van a bendecir Que van a bendecir Hermanos Señor Dios 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 Y también Canal 2 Evangelio Dios 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 Que van a sentir Una gran bendición que precioso Dios que precioso Dios hermanos este alabanza dice ayúdame ayúdame yo quiero seguir tus pasos Jesús aunque el diablo Satanás tantas mentiras aquí nada más pero Dios no, no, no Dios 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 es bueno Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga más hermanos Dios y yo te uchiga amigos también aleluya dicen gloria a Dios en esta noche me acompaña con sus palmas gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios ayúdame 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 quiero seguir tus pasos Jesús aunque Satan quiere pedir mi bendición ayúdame ayúdame Hasta llegar donde tú estés Ayúdame, ayúdame Ayúdame, yo quiero tus pasos, Jesús Aunque Satan quiere pedir mi bendición Ayúdame, me abrazaré hasta llegar donde tú estés Ayúdame, Señor Al que puede decir amén, el de luz Gracias, Dios Gracias sin tu sal, tú eres dicho Dios Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos, Jesús Aunque Satan quiere pedir mi bendición Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estés Ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos, Jesús Aunque Satan quiere pedir mi bendición Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, 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 Señor Ayúdame, 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 ayúdame Yo quiero seguir tus pasos, Jesús Solamente con la ayuda de Dios Dios es bueno con nosotros Dios es bueno con nosotros Yo soy 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 Pero Dios, no, 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 no Can no cantar Time no esperar Obrú Dios No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, Señor, yo soy feliz. No, 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 no. No, 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 no. Reciben tu bendición. Recibale. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, Señor, yo soy feliz. Y yo soy feliz. Y yo soy feliz. Y yo soy feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Dios! ¡Gracias Espíritu Santo! ¡Solo Jesús tiene poder! ¡Solo Jesús tiene poder! ¡Solo Jesús tiene poder! ¡Solo Jesús tiene poder! Tiene poder para sanar Tiene poder para librar Tiene poder para sanar Tiene poder para librar ¡Solo Jesús tiene poder! ¡Solo Jesús! 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 Más, más Que adoramos Que adoramos Solo Jesús Tiene el poder Solo Jesús Tiene el poder Oye que mi llave Ahora se va rápido No sé ya su supervisor Dios que va a bendecir Dios que tu teo chico hermano pastor Los compañeros Dios que va a bendecir Dios que va a bendecir La iglesia Dios que va a bendecir A nuestro hermano Graviel Castro Dios que tu va a bendecir hermano Graviel Bendiciones Bendito Jesús, Dios es poder venga conmigo Señor Señor ayúdame 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 a través Amispa Estudio a través de Canal 2 Evangelio, a través producción Chivalán, a través de los diferentes canales que están bien, que están visualizando Dios 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 Señor, Señor, sáname, 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 y en su nombre hay poder, en su nombre, en su nombre, en su nombre hay poder. Madre Dios Aquí estoy, papá Aleluya Señor, Señor Ayúdame, 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 ayúdame Señor, Señor Sáname, 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 y en su nombre hay poder, y en su nombre hay poder. Y en su nombre, en su nombre, y en su nombre hay poder, y en su nombre hay poder, y en su nombre hay poder, en su nombre hay poder. Aquí estoy papá Igual en la tarde ¿Por qué hay que nabilo? Ya van a sentir Con la presencia en tu casa ¡Ja, ja, ja! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios Sí, sí, poder de Dios Sí, sí, poder de Dios El Evangelio es poder de Dios ¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias a Dios! Sí, sí, poder de Dios Sí, sí, poder de Dios Sí, 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 poder de Dios Sí, sí, poder de Dios Sí, sí, poder de Dios ¡Qué felicidad! Sí, 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 poder de Dios Sí, 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 poder de Dios Sí, sí, poder de Dios Sí, sí, poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! Si yo aplauso serte Jesús Te adoramos, te adoramos Te adoramos, te adoramos 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 Mil canciones que habla de ti, mi Dios Mil canciones que habla de tu amor Mil canciones que habla de tu perfección Mil canciones que cuenta que siga Tu maravilla ser de mi Salvador Esto es así Te cantamos juntamente con mi grupo Los escogí de la escova Que alabo poderoso, que alabo Señor Cosas de lejano, cosas de lejana Que alabo Señor El alma yo alaba mi Cristo El alma le canta Señor El alma yo alaba mi Cristo El alma le canta Señor Mil canciones que quiero cantar Mil canciones que habla de ti, mi Dios Mil canciones que habla de tu amor Mil canciones que habla de tu perfección Mil canciones que encuentra que siga Mil canciones que quiero cantar Mil canciones que habla de tu perfección 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 Coquí, coquí, hermanos, solamente los alabanza, los adoración, en esta preciosa noche. En esta noche, gloria al Señor. Hermana, llene, muchas bendiciones en esta noche, gloria al Señor. Este canto dice, a Jehová cantaré en mi vida. Señor, por mucho acto, y comentes de lucha, de enfermedad que llegue en nuestra vida. Señor, en esta noche, mis hermanos, que lo cantamos en esta noche. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres poderoso, tú eres grande, excepción, por eso te canto con todo el corazón. que lo cantaré en mi vida. En mi vida. Mi Dios, cantaré en mi vida. Mi Dios, cantaré en el amor. A probar, cantar en el día de noche Mientras yo vivo No hay Dios, como mi Dios Cuatro años, como mi Dios Cuatro años, como mi Dios Y su mujer, no dejaré De acabar y de significar A mi Dios, yo de vosotros No hay Dios, como mi Dios Cuatro años, como mi Dios Y su mujer, no dejaré De alabar y de significar A mi Dios poderoso Te canto, Señor Con todo mi corazón Sentir esta alabanza Justamente con mi grupo No hay Dios, como mi Dios No hay Dios, como mi Dios Pa' cantar en el día de noche Mientras yo vivo No hay Dios, como mi Dios Cuatro años, como mi Dios Cuatro años, como mi Dios Y su mujer, no dejaré De acabar y de significar A mi Dios, no dejaré De alabar y de significar A mi Dios, como mi Dios Y su mujer, no dejaré Y su mujer, no dejaré Y su mujer, no dejaré De alabar y de significar Amén En esta noche gloria al Señor Aleluya, gloria al Señor Gracias Señor, gracias Espíritu Santo Gracias Señor, gracias Señor Aleluya, gloria al Señor El Espíritu de Dios se fue, se fue, se fue El Espíritu de Dios se fue, se fue, se fue Hermano de Dios se fue, se fue, se fue Hermano de Dios se fue, se fue en tu corazón Porque su palabra dice, Dios es mi pastor Y nadie me contará, el lugar es delicado El Espíritu de Dios se fue, se fue, se fue El Espíritu de Dios se fue, se fue, se fue, se fue Oh, hermano de Dios se fue, se fue, se fue, se fue Padre bendito, ayúdame Señor, ayúdame mi vida Te mando Señor, con todo mi corazón Gracias Señor, gracias Espíritu Santo Gloria al Señor En esta noche, gloria al Señor Para los cantos van a cantar, van a agradecer el tiempo, amén Gloria hacia el nombre del Señor Apreciables y queridos hermanos A través de la alabanza A través de los medios canales Que Colique ha instalado en este lugar Que van a desear muchas bendiciones En los diferentes lugares A través de la alabanza Hay sanidad, hay liberación Hay gozo Apreciables y queridos hermanos Que van a desear muchas bendiciones A todos los hermanos, amigos Que nos están visualizando en esta oportunidad A través de estos medios Muy bien, último tiempo Queremos dejar con nuestra hermana Solista Hermana Candelaria En esta oportunidad de la noche Puede pasar, tomar los micrófonos en este lugar Con dos preciosos cantos En la presencia del Señor Adelante hermano Donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya A todos los hermanos, hermanas Suspita y llenos Arecantat y no bendecir Gloria a Dios Aleluya La hermana Solista Yene Perra Arecantat No bendecir Gloria a Dios Aleluya Guajimán Cantar Canto de gratitud Gloria a Dios Aleluya 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 Dejo a crecer cañón Un cuerpo de gratitud Porque venía dejo el dolor Por tu sangre en la iglesia Gracias a Dios, Señor Gracias a Dios, Señor Por la paz que tú me has dado Gracias a Dios, Señor 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 Gracias, 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 Señor Te quiero a tu lado Y te olvides En el espíritu ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! Y van a agradecer el santo tiempo a mí Hemos gozado con estos preciosos temas Para la honra y gloria del Señor En esta oportunidad de la noche Queridos hermanos Así como hemos gozado a través de la alabanza, la música Pues es una bendición también poder gozar a través de la palabra del Señor En esta noche quiero invitar a nuestro hermano predicador Supervisor Javier Luz Para compartir un momento la palabra del Señor Adelante siervo del Señor Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Probando sonidos Muy bien mis queridos hermanos